Como Beduría Distrital nos encontramos echándole el ojo a las obras de valorización. Estas se encuentran en distintas fases. Hay algunas ya terminadas que celebramos como el Canal Molino, otros que tuvieron problemas en su desarrollo y se ha abierto una nueva licitación, para lo cual nos parece muy importante que se mantenga un control sobre la ejecución de la obra y sobre los recursos que se están invirtiendo en ellas. Y finalmente queremos llamar la atención sobre el puente peatonal de la novena con 112, dada la importancia que tiene este puente para comunicar un sector con el otro, pero además de eso porque hay que definir de manera técnica qué se va a hacer para resolver ese problema que se tiene allí. Nosotros trabajamos porque somos también los ojos de la ciudadanía, por eso les pedimos que siempre nos estén acompañando, haciendo seguimiento, porque siempre muchos ojos ven más que dos.